¿Qué es la retención de los productores? Actualmente el trigo paga 12% de derechos de exportación, es lo que estamos a punto de comenzar a sembrar. Este porcentaje se suma al aumento de los costos y a la baja de precios internacionales. Instamos a las autoridades a revisar urgentemente estas políticas y que promuevan un ambiente propicio para el desarrollo de la producción triguera. La eliminación de los derechos de exportación debiera ser la primera de ellas, plantearon desde la entidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!